Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto poder saludarlos en un programa más de Platicando con Matilde Monasterio, una servidora, quien agradece de verdad el que esté usted como todos los viernes aquí presente con nosotros acompañándonos. Bueno y como todos saben estamos terminando, ya este es el último programa del mes de septiembre, el mes de la patria. Y bueno nosotros precisamente en un septiembre es cuando iniciamos este sueño llamado streaming por Facebook Live, por YouTube Live, saludamos a nuestros amigos de YouTube Live. Bueno pues nosotros arrancamos con esto hace un año, hemos tenido de verdad un éxito que no, ni en nuestros más caros sueños guajiros lo hubiéramos pensado. Agradezco infinitamente el favor de su atención, cómo han crecido nuestros programas tanto en la radio como aquí en streaming. Nuestros seguidores en Instagram ya llegaron a 7 mil seguidores. Hemos roto récords en muchísimos días de 83 mil y fracción alcance de las publicaciones, más de 17 mil interacciones con la página. Les gusta mucho lo que hacemos y nosotros lo hacemos con mucho, mucho, mucho gusto. Y bueno pues estamos empezando el mes de la patria, tenemos aquí a un gran invitado que ahora voy a presentar como él se merece, pero antes quiero agradecer a mis amigos a todos este de Florerías Nadine. Vean nada más, vean nada más, qué arreglo. Es que les juro todos los viernes cuando llego al estudio dije ahora con qué me va a sorprender Florerías Nadine. Y ahora me mandaron de regalo este hermosísimo arreglo que presumo mucho. Aves del paraíso, este, ahí hay girasoles y anturios. Vean nada más. Y todos en botón. Todavía tengo de la semana anterior. Así que ahí estamos. Bueno, pues estamos agradeciendo también a todos nuestros seguidores. Perdón. Tenemos, déjeme y le digo, tenemos nada menos que 283 nuevos seguidores. Esta semana, 283 nuevos seguidores. Bienvenidos, bienvenidos. Y ojalá que lo que aquí transmitimos les guste y les guste mucho y se queden con nosotros mucho tiempo. Yo sé que las redes sociales pues son de moda, que ahorita estamos de moda unos, otros de moda otros, pero para todos los estilos hay. Y precisamente el día de hoy haciendo un eco de todas las personas que nos han hecho el favor de solicitarnos entrevistas, que tengan algo de cultura, algo de motivación, algo de historia. Bueno, pues qué mejor que hablar de la música mexicana, de México y su música. Y para esto pues no podemos recurrir a cualquier persona. Así que decidimos invitar a uno de los mejores. A mi amigo el licenciado Carlos Carranco, quien es musicólogo. Bueno, antes que nada es comunicólogo, ¿verdad? Somos compañeros, egresado de la UNAM, musicólogo, investigador. Ha dictado muchas conferencias. Hubo una a la que yo asistí que se llamó del fonógrafo a Spotify. Imagínense qué recorrido nos lanzamos. Así que bienvenido, Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y yo sé que va a ser un programazo. Así será, si Dios quiere, claro que sí. ¿Verdad? Porque vamos a hablar de algo que yo estaba analizando hace rato mientras me maquillaban. Estaba yo pensando que nuestra música tiene mucho que ver con, va de la mano de la historia, como todo en la vida, ¿verdad? Pero la música mexicana va muy de la mano con su historia, con los movimientos sociales. Y además de esto, es una música tan rica, tan variada, en donde hemos impuesto moda en muchísimas ocasiones. Creo que los músicos mexicanos, aún hoy en día, han traspasado fronteras. Yo tengo el gusto, Carlos, de tener de amigo a alguien que todos queremos mucho, que se llama Armando Manzaner. Y él me decía, como una sola de sus canciones, que se llama Somos novios, se pudo, ¿cómo se llama?, traducir a todos los idiomas. Y se me daba una risa cuando oía yo Somos novios, por ejemplo, en ruso. O en inglés, la titularon It's Impossible. Bueno, la cantó Elvis Presley. De Ricomo, con It's Impossible. ¿Verdad? ¿También la cantó? Sí. Entonces, empecemos por hablar de nuestra música, de la música mexicana. ¿Cuáles son sus orígenes, por ejemplo? Ay, pues nuestra música mexicana ha venido a ser un mestizaje fabuloso. Es un abanico de colores múltiples y claroscuros también, porque también tiene sus partes trágicas, difíciles, sus penurias, pero también sus glorias. Vamos a remontarnos un poquito a la época precortesiana. Precortesiana, ¿por qué en lugar de prehispánica? Porque, pues, es antes de la llegada de Cortés. Todavía hubo un lapso entre 1492 que llega a Colona cuando llega Cortés en 1519. La música era uno de los artes más grandes del mundo prehispánico. Estaban los cuicacali o escuelas de canto, escuelas de música, de danza. Y la música se asociaba tanto a ceremonias de carácter militar como de carácter social. Y a tal grado había una escuela en Tlatelolco, lo que hoy es la zona de Tlatelolco, que había tal disciplina en las enseñanzas de la música y los instrumentos que había penalizaciones fuertísimas para quien desentonara en alguno de los cantos, sobre todo en los festivales que se llamaban De la Flor del Canto, De la Flor de la Poesía. Entonces, desde ahí vemos esas raíces. ¿Habían penalizaciones? ¿De qué tipo? Pues, se dice, según los historiadores y los cronistas, que llegaban a la muerte. Pero a veces había expulsiones. Claro, depende de la ceremonia, lo importante que fuere, ¿no? Pero eso significa el gran nivel de valor en el cual tenían a la música ya antes de la llegada de los españoles. Sí, 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 claro. Pues imagínate el que se le hubiera olvidado. Se da más con desentonar y ahora, imagínate lo que hubiera hecho el coque muñiz. Con lo del himno. Que se le olvidó el himno. El himno nació, bueno, una estrofa, ¿no? Se lo olvidó todo, pero sí, imagínate cómo le hubiera ido. ¿Y entonces? Pues entonces viene la cultura española, viene Europa y encima su cultura, ahí vemos un claro ejemplo, es el encimamiento de los monumentos. Encima del gran templo construyen su plaza pública y pues se sepulta toda esa tradición musical. Sin embargo, un fraile de nombre Pedro de Gante crea la primera escuela de música de la Nueva España. Y llegan de España instrumentos de cuerda principalmente, como el laúd, la guitarra en sus primeras expresiones, porque era una guitarra todavía de cuatro cuerdas. El barroco que estaba de moda en Europa con artistas de la talla de Bach, de Händel, de Vivaldi, pues comienza a llegar también, o sea, se comienza a europeizar la música en México. O sea, que en la música también hay un sincretismo. Totalmente, totalmente. O sea, ellos trajeron unas cosas, nosotros les aportamos otras y se formó la música, ¿no? Como, ¿cómo le llamaste? Pre-mestiza. Pre-cortesiana, antes de llegar a Cortés, y después el mestizaje de la música. El mestizaje. Pero con una imposición mayor de los instrumentos y la música que venía de Europa a través de España, se crea la música, pues, virreinal o colonial. Y comienza dentro de todo eso a surgir un movimiento popular previo a la independencia, todavía del siglo XVIII, de los zonecillos del país contra los zonecillos españoles. Ajá. Entonces era, pues, son, lo que se llama son, es algo que es bailable, que se baila, y eran los bailes de tarima, lo que después se convirtieron en los fandangos. Y comienza ese mestizaje de la música española con la mexicana a generar grupos, a traer una ola de creatividad, compositores. Por cierto, los temas de las canciones, de las obras eran muy cortitos, ¿no? Sí, sí. Eran nada más, por ejemplo, el cotorro o el burrito. Ajá. Y no, 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 no era más. Pero llega algo muy significativo, que después se le llamó mariachi. Y llega prácticamente, pues vamos a decirlo, ahí por mediados del siglo XIX. Sí. Cuando comienzan a bajar los músicos de los ranchos, todavía eran peones vestidos de inditos, de indígenas, con sus instrumentos, con sus guitarras, y aún traían algunas flautas, algunos violines, que los violines pues habían llegado de Europa. Sí. Y comienzan a crear lo que después se llamaría mariachi. El mariachi. ¿Cuál es el origen de esa palabra? Yo recuerdo que tenía algo de francesa, ¿es cierto o no? Hay dos versiones, hay tres versiones, diría yo, pero la más socorrida y aceptada es la de origen francés. Se dice que unos soldados que andaban ahí por la batalla de Puebla, llegaron a una fiesta, a un huaté, que también se le llamaba en aquel momento, a una ceremonia, a una boda. Sí, sí. Entonces, había unos músicos ahí y preguntaron en inglés, ¿qué es que sé? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y dijeron, c'est un mariage. Es una boda. C'est un mariage. C'est un mariage. Mariage, porque mariage es una boda, ¿no? Sí. En francés, y que de ahí tomó el nombre de mariage. Es la más aceptada. Otras, pues tienen que ver desde raíces prehispánicas, raíces mexicas, inclusive hasta con la Virgen de Guadalupe, en otros vocablos, pero la más aceptada es esta, Mari. Oye, ¿los juglares en qué época aparecen? ¿Y se puede considerar eso como música? Claro. Los juglares son dos vertientes, vamos a decirlo, los juglares y los trovadores. Esos son más hacia el Renacimiento y antes del Renacimiento, digamos, entre la Edad Media y el Renacimiento. Sí. Los juglares eran más del pueblo, más populares, llevaban historias de un lado a otro, de una ciudad a otra, en tanto que los trovadores eran más de la nobleza, eran intérpretes de cortes reales, de élites específicas. Entonces, pero ambos fueron haciendo la historia de la música que había devenido a su vez anteriormente de la misma iglesia católica. Su antecedente inmediato son los cantos gregorianos, por ejemplo, que nacieron dentro de la iglesia que era el poder en ese momento junto con los reyes, el papa, la religión y los reyes eran en el poder. Y de ahí viene todo ese movimiento que fue llevando música en Europa sobre todo, más bien no sobre todo, solo en Europa, porque el mundo occidental es uno en la música y el mundo oriental es otro. Pero vamos a llegar a un momento en que ambas corrientes se comienzan a fusionar y es una maravilla también. En la época de la revolución, hubo un movimiento que hasta nuestros días persiste, que es los corridos. Un libro cantado, una oda cantada, una manera de transmitir, como bien lo dijiste, las hazañas de los héroes y a inmortalizarnos a través de los corridos, ¿no? Sí, es toda una epopeya de la música, los famosos corridos, que coinciden con la etapa revolucionaria. Narraban hazañas, narraban incidentes y pues se quedaron muy plasmados en la historia de la música mexicana, ¿no? Tenemos grandes corridos, las nenas soldaderas, por ejemplo, como la Adelita Valentina. Pues en ese tiempo se daba todo ese canto que solamente antes se podía haber llevado en una tradición oral, pero ahora era una tradición musical. Y los corridos, y ya existiendo ya la llamada canción ranchera, ya hacia lo que es el siglo XX, pues fue un vehículo, el mariachi, para llevar a otros lugares fuera de su origen los famosos corridos. Inclusive, fíjate que yo estuve platicando con don Ignacio López Tarso. Él hizo una parte de su carrera contando los corridos, hablando los corridos. Dice, yo no canto, pero sí lo sabía yo decir. Entonces, acompañado de un mariachi, de alguien que tocaba un instrumento llamada vihuela, ¿se llama? Vihuela. Vihuela. Es el que le dicen el conejito, que tocaba la vihuela. Él decía los corridos muy sabrosos. A él le grabaron discos Musar, le grabó más de diez discos longplay, ¿te acuerdas de estos de grandes de acetato, ¿no? En donde él cantaba corridos. Don Ignacio López Tarso cantando corridos, precisamente de esta época. Sí, se hizo famoso porque era un género que podía cantarse, pero también podía decirse, podía declamarse. Tenía esa virtud. Y si mal no recuerdo, en algún programa de la televisión, que no se me viene el nombre ahora, hubo otra persona que emulaba a Ignacio López Tarso, que sea Paloma, Palomita, no recuerdo. Llamaba este Tacho. Tacho, Tacho. Y salía con Jacobo Sabludowsky por las noches y le decía buena rima, Tacho, buena rima. Buena rima. ¿Te acuerdas que él decía las noticias en rima? Y decía, vuela, vuela, palomita, vete a aquel balcón. Y entonces decía la noticia principal, muy al estilo de Don Ignacio López Tarso. Y primero se llamaba Tacho López Cuarzo. Exactamente. Pero obviamente Don Ignacio López Tarso puso el grito y dijo, no, no, no. Ni Tacho ni nada. Eso me pertenece a mí, esa idea es mía. Y entonces le tuvieron que poner nada más este Tacho. Ajá. Entonces decía, muy buena rima, Tacho, buena. Pero salía, era una copia de Don Ignacio López Tarso porque salía con su sombrero, con el bigote, o sea, toda la caracterización de Don Ignacio López Tarso. Tenemos grandes compositores, creo que emblemáticos hasta nuestros días en la música regional mexicana que le llaman ahora. Sin duda, sin duda. Entre los más importantes. Pues hablando de lo que es música regional, que no romántica, porque esa es otra vertiente, pues tenemos a grandes compositores, saltándome un poquito los tiempos, José Alfredo Jiménez. Claro. José Alfredo Jiménez, que es quizás el máximo compositor ranchero por su creación tan prolífica que tuvo. Sí. Y que llegó tanto al alma y al corazón del pueblo. ¿Por qué crees que José Alfredo Jiménez hasta la fecha se identifique tanto con la gente y con el pueblo, no? Porque es una identificación tremenda. Yo creo que nunca nadie va a dejar de cantar una canción de José Alfredo Jiménez. Sin duda alguna. ¿Qué crees que tenía su composición? Tenía elementos, con lo que tú bien dices, Mati, con las cuales el pueblo se identificaba. ¿Quién no se identifica con el desdén de la persona amada? Con haberle cansado de rogar, de rogarle. O momentos tan sublimes, por ejemplo, como, bueno, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Amaneció otra vez entre tus brazos. O sea, eran los contrastes y son los contrastes del amor en todas sus manifestaciones, pero dichos de una manera muy vehemente, con mucho corazón. Además, con unas letras maravillosas, ¿verdad? Sí. Cuando estuvimos nosotros en Guanajuato, que vamos muy seguido, nos gusta mucho a la familia Guanajuato, este, nos contaron todo el recorrido este del corrido, precisamente, ¿cómo se llama? No vale nada la vida, pero ¿cómo se llama? El Caminos de Guanajuato. Caminos de Guanajuato. Y ahí es donde va narrando, no pases por Salamanca. Que ahí me hiere el recuerdo. Que ahí me hiere el recuerdo. Y dicen, los que saben de esa historia, que él ahí fallece uno de sus hermanos, precisamente en Salamanca, Guanajuato. Y por eso es que cuando él anda de gira, fallece su hermano ahí y ahí lo sepultan. Entonces, dice, que ahí me hiere el recuerdo. Y a raíz de esa pérdida de su hermano es cuando él compone Caminos de Guanajuato y donde dice, no vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así, llorándose acá. Sí. Qué poetas, ¿verdad? Es que es una mezcla de poeta, por cierto, Mate, ahorita que mencionas esto, se me viene a la mente una anécdota maravillosa y real, histórica. A ver, cuéntala. El tema de Peregrina. Peregrina de ojos claros y títulos. La de llena. El tema de Peregrina fue una obra compuesta a una periodista norteamericana de nombre Alma Reed, que había venido a Yucatán a investigar, era periodista me parece en ese tiempo del New York Times, a investigar. Había habido un mal manejo, una especie de tráfico en cuestiones de artesanías o de arqueología maya. Sí. Y conoce a Felipe Carrillo Puerto, el entonces gobernador del estado de Yucatán. Sí. Felipe Carrillo Puerto se enamora de ella, una mujer guapísima. Y una ocasión, una tardecita, iban en su vehículo, un coche antiguo, hablamos por ahí de 1921, 1922. Sí. Y acababa de llover en Mérida. Iba el gobernador Carrillo Puerto, iba el poeta Luis Rosado Vega, e iba Alma Reed. Entonces, de repente, dice Alma Reed, qué exquisito huele con la humedad, huelen las flores maravillosamente. Y le dice el poeta, es que usted está pasando, y a eso se debe ese olor que usted percibe. Entonces, en ese momento, qué piropo, no tan bello. En ese momento, el gobernador Carrillo Puerto le dice al poeta Luis Rosado Vega, me va a hacer un poema de esto, porque de esto que dijo y lo que comentaron ustedes es algo maravilloso, merece un poema. Y le dice Luis Rosado Vega, señor gobernador, no va a ser un poema, va a ser una canción. Yo voy a hacer la letra y voy a buscar a Ricardo Palmerín para que me haga la música. Y es así como nace Peregrina. Hubo una película, ¿no?, de Peregrina. Sí, sí. ¿No te acuerdas quién la protagonizó? No, no recuerdo, sí, sí hubo esa película. A ver si alguien del público nos ayuda. ¿Quién protagonizó Peregrina? Yo recuerdo todavía haber visto en la Cineteca Nacional, haber visto algo de un documental de Peregrina. No recuerdo a la actriz, pero si mal no recuerdo, bueno, ya saben que tengo que buscar ahí en el archivo. Creo que era Andrea Palma, creo. No, no, no me atrevo a asegurarlo, pero creo. A ver si alguno de ustedes nos ayuda. Así nace Peregrina. Así nace Peregrina. Y como Peregrina, pues lo que comentabas, pues, José Alfredo Jiménez en sus vivencias amorosas, porque era un hombre que no sabía tocar la guitarra. Lo escribía en servilletitas cuando estaba con sus copitas, se inspiraba. Bueno, la mayoría de los artistas, de los compositores son así, ¿verdad? Muchos no sabían ni leer una nota, no sabían tocar el, bueno, volviendo a Armando Manzanero, dice, yo no sé tocar el piano. Él aprendió de forma lírica, él nunca estudió música. Y bueno, es uno de los compositores más prolíficos, estarás de acuerdo. Totalmente, yo tuve el gusto, es amigo mío también, tengo el honor. Me tocó promoverlo también en la disquera en la que trabajé. Y es un hombre fuera de serie, porque además tiene algo muy curioso, Mati. La gran, la enorme mayoría de sus canciones se llaman como empiezan y empiezan como se llaman. Ah, no, no, eso no lo sabía. Vía alguna, por ejemplo, Adoro, Adoro, la calle en que nos vimos, Somos novios, Somos novios, Mantenemos un cariño. Y aquí la terminas, Somos novios. También, pero la gran mayoría, son muy pocas las canciones, por ejemplo, Nada Personal, que no empiezan como se llaman. Entre tú y yo, no hay nada personal. El nada personal va posteriormente. Pero de ahí en fuera, señor amor, tengo, tengo, una y mil razones, feria de emociones. No, porque tus errores me tienen cansado. Oye, en algún momento creo que trabajaron juntos Luis Demetrio y Armando Manzanero. Creo que Luis Demetrio cantaba y Armando lo acompañaba al piano, si mal no recuerdo. Así es. ¿Verdad? Y fue precisamente Luis Demetrio quien lo trae a México, porque Luis Demetrio ya, pues ya era una estrella con su tema del día que grabó Angélica María. La puerta, la puerta se cerró detrás de ti. Él es como que un impulsor importantísimo para Armando Manzanero. Lo trae a México, lo presenta en las casas discográficas y comienza Manzanero a tener un gran éxito. Su primer gran intérprete, Angélica María, por ejemplo. Carlos Lico. Carlos Lico. Y así vienen. Me tocó hacer en donde yo trabajé 10 años en una editorial que tenía su área de música, una colección antológica de él de 5 discos compactos y 100 temas. Y gracias a él, que fue también mi asesor en esa confección, digamos, de esa colección, por ejemplo, pude tener a Luis Miguel, que en ese entonces, por razones contractuales, no podía mezclarse con otros temas. Tenía que hacer los discos originales y él convenció a Luis Miguel para poderme dar dos temas por debajo de la mesa. Bueno, ese disco no lo produjo Armando Manzanero, el primer volumen de boleros de Luis Miguel. Claro, y fue una idea del maestro Armando Manzanero. Le sugirió a Luis Miguel, son boleros hechos con el alma, que se hicieron en un momento con el alma, no por mercadotecnia. O sea, tienes que grabarlo. Fue una idea de él. Comenció Luis Miguel y Luis Miguel ya convencieron ambos a la disquera y es como se crearon los romances. Y qué hermoso, porque fíjate que fue una manera de mostrarle a los jóvenes de la generación de Luis Miguel lo que son los boleros y los grandes boleristas, ¿verdad? Qué arreglos musicales, que hasta se te enchina la piel, ¿no? Ay, sí. Cuando los escuchas, ¿verdad? Entre los boleristas, ¿cuándo nace el bolero, por ejemplo? ¿Quién lo inicia? Pues es un estilo musical, sin duda alguna, ¿no? Sí, definitivamente. El bolero nace en Cuba, con un bolero, con un autor de nombre Pepe Sánchez. Y ese primer tema se llama Tristezas. Vamos a ponerle que nace por ahí de 1883, 84. Llega a México a través, es curioso porque la música de Cuba, porque en Cuba se mezclan, se casan dos grandes instrumentos, dos grandes formas de música, que es la guitarra española y las percusiones africanas. Y es cuando se crea el bolero. Llega a Cuba y de Cuba llega a Mérida. Y el primer antecedente del bolero en México, al menos, es la trova yucateca. Ah, qué maravilloso. La trova yucateca que tiene temas maravillosos. Simplemente basta ver el pájaro azul, peregrina, el caminante del Mayab, etcétera. Ay, la armonía de voces, ¿verdad? Qué hermoso. Preciosa, preciosa. Y es ahí como llega a México. Por cierto, es en los años 20's donde surge el primer bolero mexicano de un señor de apellido Villarreal, que fue Morenita Mía. Ah, y esa era la favorita de mi papá. Yo conocí a una linda Morenita, ¿verdad? Y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla. Es precioso. Ese fue el primer bolero. Ese fue el primer bolero. Éxito de quién, ¿no te recuerdas? La grabaron muchos. Vaya, la han grabado los hermanos Martínez Gil, Juan Saizar, Lola Beltrán, etcétera. Son muchos. Pero aquí lo importante fue la composición que se fue haciendo popular, ¿no? Sí, claro. Y en los años 30's llega Agustín Lara, en los 20's, 30's, pues a hacer del bolero una escuela propiamente. Sí. Porque en esos tiempos también muere en Argentina Carlos Gardel. Los tangos se habían enseñoreado en México de una manera muy especial. Pero a raíz de la muerte de Carlos Gardel en un accidente de aviación, se entrona Agustín Lara como un gran precursor del bolero y comienzan sus composiciones a llevar ese sonetito del bolero como con el ritmo, con las maracas, ¿no? Vienen los hermanos Martínez Gil, que aún no tenían propiamente el concepto de bolero porque no tenían percusiones, pero vienen con ese tema de Chacha Linda. ¿Los Martínez Gil no es lo que luego fueron los Panchos o no? No, 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 no. Los hermanos Martínez Gil fueron antes de los Panchos. Antes de los Panchos. Antes de los Panchos. Su primer y gran éxito aún recordado es Chacha Linda. Lo debes recordar por ahí. Sí, cómo no. Chacha Linda. Después vienen los Panchos. Los Panchos vienen en los años 40, se presentan en Nueva York y tomaron ese nombre de tres grandes personajes de México. Es una de las cosas curiosas que la gente quizás no sepa. Pancho Villa, Francisco I. Madero y Pancho Pistolas, el gallito de Walt Disney, que está con Pepe Carioca y que fue una película muy... La de los caballeros. Los tres caballeros. Los tres caballeros de Walt Disney y ahí aparece. Sí. Ajá. Sí. Entonces, los Panchos, pues vaya, tenían un éxito tremendo y ya cuando llegan a México ya venían precedidos de un gran éxito en los Estados Unidos. Claro. Y de aquí también se internacionalizan, llegan hasta el Japón. En Japón fueron, siguen siendo queridísimos a pesar de que pues ya no viven, ¿verdad? O sea que el bolero va de la mano de los tríos. Totalmente. ¿Verdad? Todos. Y yo creo que hasta nuestros días la música romántica es a base de un trí. ¿Verdad? Y aunque estén los chicos en los antros, como le dicen ahora, pues tiene que haber boleros y tiene que haber un momento romántico. Y siguen los tríos. Y de los tríos, los más famosos. Pues mira, a partir de los Panchos vienen tríos como los Tres Diamantes. Los Panchos era el emblema de una disquera entonces, la CBS, que era su fuerte en ese género. Y pues la RCA Víctor, que era la competencia en aquellos tiempos, yo no me voy a quedar atrás, saca los Tres Diamantes. Saca los Tres Haces, del cual Marco Antonio Muñiz fue uno de sus integrantes y después ya se hace solista. Vienen los Tecolines, vienen los Fantasmas, vienen los Dandis, los Tres Reyes, los Tres Caballeros, con Chamín Correa, que pues ha sido uno de los grandes regentistas mejores, más contemporáneos. Sí, un guitarrista maravilloso. El requinto de Chamín Correa. El requinto de Chamín Correa, que originalmente el requinto lo crea el güero Chucho Martínez Gil, integrante de los Panchos. No, es que como ese requinto no hay otro. No, 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 yo creo que él es... Yo creo que él es el que le da el sello. Le da el sello, el precursor. El sello personal. Y todos los demás, bueno, vienen luego. Vamos a saludar a algunos de nuestros amigos que están hablándonos. Ceci nos dice, felicidades Mati por presentar a Carlos Carranco, una persona muy calificada en música, por su amplia trayectoria de muchos años, estás presentando a muchas personalidades en ese tema, por supuesto que sí. Mira, aquí hay muchos mensajes, si me ayudas. Ah, qué bonito. Dice cosas muy bonitas, están muy participativas. Aquí dice también, bueno, Ramsés Gnóstico. Sí. Bonito nombre, muy filosófico. Dice, la música, qué belleza de tema. El invitado de mucho renombre, excelente labor, Matilde, felicidades. Muchísimas gracias, Gemma. Amable, Ramsés. Gracias. Otro de Ramsés, Gnóstico, dice, la música es olvidada por muchos, pero recordada por gente valiosa que realmente valora los orígenes a través de grandes personajes como Mozart, Bach, Vivaldi. ¿Qué les puedo decir? Nada que ver con la... Con la música. Con la música, supongo. Con la música mexicana, por supuesto. Dice que, le parece que Peregrina fue actuada por Lilia del Bach. Bueno, yo la verdad no recuerdo muy bien, pero ahí síganos apoyando, ¿verdad? Luego dice, José Alfredo Jiménez componía vivencias e historias. Nadie como las cuales se identificaron varias generaciones con las vivencias de las letras de sus canciones. Se contaban historias, se contaban historias verdaderas que llegaban al alma, claro, y que siguen llegando al alma, ¿verdad? Por ahí se contaba una historia donde José Alfredo Jiménez escucha una canción de Juan Gabriel y le dice, a mí me hubiera gustado haber escrito esa canción. Así es. Imagínate, qué piropo, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la canción? Ahora me voy a acordar, pero es una canción que es muy emblemática de Juan Gabriel y que el piropo más grande es que José Alfredo Jiménez le dijo, a mí me hubiera gustado haber compuesto esa canción en vez de ti, ¿verdad? Ajá. Y México lanza nuevos ritmos al mundo, ¿no? Pues se hacen muy famosos en México, aunque hay la música regional, vamos a decirlo, mexicana, propiamente mexicana, que es producto del mestizaje que hemos vivido a lo largo de los últimos siglos, perdón, como es la trova yucateca, como es el mariachi, el más conocido internacionalmente, como son los grupos de Huapango, el Son Jarocho, la banda sinaloense, los grupos de trova, de redoba norteños, tipo los Tigres del Norte, por ejemplo, que son famosísimos, la rondalla, que fue la primera, la famosa, la rondalla de Saltillo, la rondalla de Tapatía, esos son los regionales. Pero llegan a México otros ritmos que hacen furor también. Comenzando, vamos a decirlo, por, bueno, el bolero, hablábamos del bolero, que llega de Cuba y parte de Puerto Rico también. Llega el Mambo, con Pérez Prado, de Cuba también. Ah, claro. Llega el Cha Cha Cha, con Enrique Jorrín. Ajá. Las clases. El Cha Cha Cha. Andamos a comenzar. Rica Cha. Ay, no, no puede faltar. Es que no puedo evitar tararearlas, ¿verdad? No puede faltar, no puede faltar. Este, y el rock and roll, no se diga, esa época dorada de los años 60, donde grupos como los Team Tops, los Rebeldes del Rock, los Camisas Negras, los Hooligans, etcétera. El rock en español, porque muchos eran covers, ¿no? Eran covers de, 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 de canciones en inglés, de, 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 este, el rock en inglés y que hicieron, este, covers en español, ¿no? Así es, la, la gran mayoría de las canciones de aquella época eran covers. Sin embargo, hubo algunos temas que eran, eh, composiciones, obras de mexicanos. Por ejemplo, Tus Ojos. Ah, claro. Tus Ojos, un tema de Memo Acosta, eh, Baterista de los Locos del Ritmo, eh, La Llorona Loca. La Llorona, 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 Llorona. Ni tampoco un desenfrenado. Eran, fueron temas compuestos por, por mexicanos también que les dejó la espinita de componer también. O sea que, es que ya le, le pusieron su toque, ¿no? Ya, le, le pusieron todo su. Había uno muy, muy famoso que estrenó César Costa, si mal no recuerdo, que era de Pol Anca. De Pol Anca que, que, ¿cómo se llamaba? ¿Mi pueblo? No, 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 este. ¿Historia de Tommy? Creo que sí. Sí, Tommy se llama. Sí, creo que. Porque mi pueblo la cantaba Pol Anca. Pero fue, fue el, el, el éxito primero fue de Pol Anca. Y ya luego, eh, en todo lo que fue México, o sea, Centro y Sudamérica fue, en español, este, César Costa. ¿Sí? Sí, sí. Y además, bueno, hablando de mi pueblo, porque grabó otros temas, él decía que imitaba mucho a Pol Anca. Pero grandes especialistas de la música de aquel momento dijeron que las versiones al español de César Costa, de las de Pol Anca, eran mucho mejores, musical y técnicamente hablando, que las de Pol Anca. Por supuesto. Y un ejemplo fue mi pueblo, ¿no? Sí, sí. Me fui de viaje solo. A ver. A ver si así. Ajá. Tú me querías como yo a ti. Y tenía una instrumentación enorme. Igual Enrique Guzmán, también la, la instrumentación de, de, de grandes orquestas, pues le dieron un realce maravilloso, ¿no? No, yo creo que el rock en español dio muchos y grandes artistas. Y que luego empezaron muchos en grupos y que luego se hicieron solistas, como es el caso de Johnny Laboriel. Él estaba en los locos del ritmo. Los rebeldes. Los rebeldes. Los rebeldes. Este, no recuerdo si, 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 este, de la voz ronquita, ¿cómo se llama? Alberto Vázquez. Alberto Vázquez fue solista. Él fue solista siempre. Creo que él fue siempre solista. Pero en el caso de, de César Costa y de, y del, este, de la, de la Guzmán, ¿cómo se llama? Enrique Guzmán, ellos sí vienen de un grupo, ¿no? Ajá. Igual Manolo Muñoz. Sí, así es. Bueno, inolvidables. Angélica María fue solista. Ella sí fue solista siempre, también. Y ahorita andan con su gira, por cierto. Sí. En los grandes años del rock. Incansables. Incansables. Además, unas voces. Yo creo que lo que hizo la diferencia con respecto a Polanca, primero era la voz tan chiquita, pero aterciopelada de César Costa. Mucho más romántico a la hora de interpretar, ¿verdad? Sí. Mucho más romántico. Sin duda, César Costa. Y en cuanto a los demás ritmos que hablaste del cha-cha-cha, el mambo, bueno, pues, los hicimos nuestros, porque nadie tenía un perezprado, nadie tenía en el cha-cha-cha, ¿quiénes son los grupos más importantes? Bueno, Enrique Jorrín fue, él en México hizo su carrera propiamente, porque él se vino de Cuba no siendo un gran, muy famoso allá. Sí. Aquí es donde se hizo famoso, ¿no? Sí, sí, claro. Con el cha-cha-cha, y hay inclusive un cha-cha-cha por ahí que dice que las mexicanas, ¿cómo se llama? Bailan también, ¿no? Como las mexicanas. Ah, sí, ¿cómo va ese? ¿Cómo va ese? Este... Bueno, ahorita no se acuerdan. Estamos con la memoria trabada. Ayúdenos. Este... Era el mambo, ya me acordé. Era un mambo. Era un mambo. Mira qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Sí, era mambo, pero era más corriente. La cintura y los hombros, igualito que las cubanas. Ay, no, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Definitivamente. Entre los huapangos más emblemáticos de nuestra historia y que hasta la fecha. Los huapangos, pues mira, los huapangos huastecos, que son los más socorridos. Yo creo que el intérprete más importante de huapango que dio a conocer más a México y al mundo fue Miguel Aceves Mejía. Y el tema del pastor, por ejemplo. El pastor con esos falsetes que hacía y el ritmo de huapango, medio cortadito en la guitarra, es lo que más dio a conocer. Por cierto, aquí hay que hacer un paréntesis para mencionar a los grandes clásicos mexicanos, como fue, por ejemplo, José Pablo Moncayo, cuyo huapango de Moncayo, pues es emblema de México, es una bandera de México en el mundo entero. Y él fue precisamente a estados donde había el huapango, el ozones, al varado, que fue donde realmente extrajo las bases de lo que es el huapango famoso de Moncayo. Que hizo simbólico. Simbólico, totalmente, como otros grandes clásicos mexicanos. Manuel M. Ponce, por ejemplo, fue a rancherías, a poblados indígenas, aislados, a recoger todo ese talento, todo ese caudal de expresiones. Y compuso temas como A la orilla de un palmar, a la orilla de un palmar, estaba una joven bella, lo mismo hizo Moncayo. Manuel M. Ponce también compuso Estrellita. Estrellita de lejos, no soy cantante. Ese lo compuso en un viaje que hizo en Ferrocarril de México a Zacatecas, porque él era de Zacatecas, viendo brillar el cielo en la noche. Pero no, es ahora ya cada vez más delgada. Es más, ya no hay una separación entre la música llamada clásica, oculta, y la música popular. Porque varios temas de la música, que eran antes eran de la música clásica, hoy son populares, como estos que te mencionas. Por supuesto. Y además, yo creo que esto de que tenían que estar en un estado casi letárquico, ¿no?, para poder componer y que vivieran las musas y todo esto. Yo creo que si uno lee las biografías de estos grandes compositores, ese nombre, nosotros escribíamos en la mesa del café, agarramos una servilleta y ahí escribíamos. Y siempre observando, ¿no?, qué les podía motivar. Por ahí, Armando Manzaleno dice, yo, para mí es un trabajo. Entonces, yo me tengo que meter a mi estudio y a una hora me siento, agarro una hoja en blanco y empiezo a escribir. No me sale, la tiro. Otra hoja en blanco y la empiezo a escribir. Y la mayoría se han inspirado en historias de amigos, de gente cercana, ¿no?, precisamente cosas que les han pasado a ellos, ¿no?, pero sí en historias que les han contado. ¿Y qué manera de plasmar eso, no? Entre los huapangos memorables, bueno, el pastor, sin duda alguna. Y nadie mejor para interpretarla que Miguel Aceves Mejía. Qué pena que las nuevas generaciones no conocieron a estos cantantes, ¿verdad? No los conocieron, Mati, pero sin embargo hay un movimiento muy bonito que ha surgido, sobre todo, y es curioso observar que son casi puras mujeres. Hay un movimiento que ha surgido desde los años 90 con artistas que te dijera yo, a lo mejor algunas no las identifique, no fueron de nuestras épocas, pero están abriendo camino. Natalia Laforcade, a la peña, que ha hecho una fusión fabulosa de otro tipo de ritmos y está encumbrándose a nivel internacional ya desde hace varios años, muy joven ella. Sí, cómprense de Natalia Laforcade, donde canta Farolito. Qué manera tan dulce de cantar. Tiene una voz chiquita, pero una voz tan dulce. A mí me encanta cómo canta Natalia Laforcade. Hizo un disco en homenaje a Lara, precisamente, si mal no recuerdo. Mujer Divina. Mujer Divina, que la canta también con otras. La canta divino, ahora sí que Mujer Divina la canta divino. Sí, está también ya más grande que ella, Lila Downs, hija de extranjero y de mexicana. Canta preciosa, Lila. Es antropóloga, productora, cantante, compositora, y ha hecho toda una imaginología, porque se ve hasta en sus fotos, de todos los signos y los símbolos mexicanos coloridos, no solo de la música, sino también de cuestiones de artesanía, de todo eso. Es una impulsora también de la nueva música. Y se viste con el colorido este de la música, ¿verdad? De la que canta, las blusas chiapanecas. Es muy folclórica el vestir y eso a mí me encanta, ¿no? Nos está saludando Judith Huitrón desde Guatemala, Guatemala. Muchas gracias, Judith. Siempre presente. Dice Artemio y sus pies descalzos de Veracruz. Claro, aquí lo... ¿Tú conociste a Artemio? No. Me lo escuché nombrar, pero no. Nosotros lo conocimos. Este... Llegó a grabar un disco, pero él decía que él no era para la música, que él no cobraba por cantar. Le daba su propina y precisamente en Veracruz, en lo que es la parte de Boca del Río, él llegaba con un morral descalzo y pantalones de manta con un sombrero y te cantaba. Y cantaba con un estilo tan especial y además muy poético en sus poesías. Decimero, decía décimas, ¿no? También el... Sí, también, muy bonito. Este... Hay muchos temas de él que a mí me gustan mucho. Muy sencillo, pero muy, muy este... Un estilo personal. De esos que nacen allá de vez en cuando y que tienen un estilo muy particular. A nosotros nos cantaba y siempre llegaba y le decía a los señores, yo sé lo que tú le... Ella es tu esposa, ¿sí? Yo sé lo que tú le quieres decir a ella. Entonces, ahorita yo te voy a decir lo que tu esposo te quiere decir. Y se ponía a cantarte. Pero muy simpático, la verdad que sí. Me acordé... Muy especial, ¿eh? Perdón, me acordé del jaranero de la iguana también. Ah, también. Para acá también, que es muy, muy bueno contemporáneo. Ay, nunca lo vi, fíjate, nunca me tocó. Sí, sí, andaba con su iguana siempre aquí en el hombro. No, no, sí, sí supe del personaje, pero nunca me tocó a mí verlo ni escucharlo. Sí, buenísimo. Al que sí me tocó, y te tengo que presumir, es que me haya cantado en la mesa, en el pico blanco en Cuba, a César Portillo de la Luz. ¡Guau! César Portillo de la Luz, sí, autor de Delirio. Y pudiera expresarte como este inmenso, sí, un ídolo junto con este, el autor de La Gloria Eres Tú, ¿cómo se llama este negrito? Ay, la memoria a veces nos falla, pero nos acordamos después. Sí. Yo fui invitada por el Ministerio de Cultura de Cuba en dos ocasiones a hacer Cuba Moda. Y ahí me llevaron al pico blanco, que se llamaba como una especie de bar, restaurante bar, pero se parecía más bar que restaurante. Y este, y el show era César Portillo de la Luz, ¿cómo ves? ¡Guau! Y entonces me cantó, ahí fue a la mesa a cantarme. Sí, maravilloso. Así que fue maravilloso, ¿no? Fue maravilloso, una experiencia muy, muy bonita. Sí, José Antonio Méndez, el de La Gloria Eres Tú. José Antonio Méndez, sí. Hay una playa de decompositores cubanos y puertorriqueños. Maravillosa, maravillosa. Pero siempre México, tú que estuviste en una disquera estarás de acuerdo conmigo, siempre México es como el trampolín, como que si pegan aquí, ya pegan. Totalmente, totalmente. Porque, porque como que los mexicanos somos, primero, muy musicales. O tú, ¿qué opinas? Somos muy musicales, todo nos gusta con música, nos gusta de todas las músicas, pero fíjate, estamos en el 2019, en el siglo XXI, y todavía escuchas boleros, chachachás, mambos, la cumbia, que ya es mucho más para acá. Todavía andan de gira los rocanroleros, imagínate, todavía andan de gira. Entonces, no hay fiesta que no se alegre cuando llega el mariachi y se pone a cantar las mismas canciones de tiempo. Pero, ¿por qué crees que no esté una estación, por ejemplo, cantando música regional mexicana? Bueno, mi hipótesis, llamarla de alguna manera, es que no resulta tan comercial. O sea, son cuestiones más regionales, más de nicho, como le llaman en la mercadotecnia. Ajá. Y, pues, se van, por ejemplo, el reggaetón, que, por cierto, próximamente vamos a hablar de todo ese fenómeno, porque es un fenómeno psicosocial muy, muy curioso. Sí, sí, sí. Y hablando, Mati, algo importante que considero, si me permites. Sí, claro. Hablando de toda esta nueva música que, la música como la energía para un servidor, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Claro. Y vemos en estos nuevos movimientos de estas muchachas, como Natalia Laporcadi, bueno, Lila Downs, que ya no es tan muchacha, Jimena Zariñana. Vemos a la hija del Potrillo, de Pepe Aguilar, de Camila, la hija del Potrillo, de Pepe Aguilar, se me fue su nombre ahorita también. Entre otras, Julieta Venegas, la del acordeón. A un grupo de mujeres, curiosamente, que haciendo fusiones con otros ritmos, con otras tendencias, han logrado darle un nuevo impulso a la música mexicana. Es curioso, porque eso se ha transformado. Darle un nuevo impulso y mantenerla vigente. Ahorita, por ejemplo, se está lanzando el hijo de Alejandro Fernández, que es idéntico a él, tiene el mismo timbre de voz. Y la nieta de la hija de Pepe Aguilar es Flor Silvestre, vuelta a nacer. Ese, inclusive sacó los temas que su abuelita en un tiempo fueron sus éxitos, Cielo Rojo, este, ¿cuál es otro de los temas que tenía Flor Silvestre? Bueno, Cielo Rojo creo que fue emblemático. Fue emblemático, sí, sí. Que esa también la cantaban los Saisas, ¿no? Los hermanos Saisas. Los Saisas cantaron muchos temas, cantaban otros artistas, pero con un estilo especial. Oye, y hay una parte de la música mexicana sinfónica. Platícame un poco más del México sinfónico. Ay, pues es un movimiento muy interesante, que viene desde las orquestas típicas que se crearon en tiempos de Porfirio Díaz. Un señor de nombre Carlo Curti, de origen italiano, crea la primera orquesta típica, llamada así. Bueno, no la llamó así. Sí. Fue una orquesta, digamos, ya de carácter más popular. Fue precisamente Porfirio Díaz el que le puso, bueno, vamos a ponerle a esto el nombre de orquesta típica de México. Después vino otro director, Juan Velázquez, de nombre Juan Velázquez, que fue haciendo... Y entonces la orquesta típica se convirtió en una catapulta para que también los compositores mexicanos, como Juventino Rosas, autor de Sobre las Olas, este vals precioso que recorrió el mundo, primero con otro nombre, se llamaba inicialmente Junto al Manantial, después le puso Sobre las Olas. Manuel M. Ponce, que también estudió con otros grandes compositores europeos, como Paul Ducat, por ejemplo, vino, abrevó de toda esa corriente europea de aquel momento y la conjugó con esencias mexicanas, que ese es el gran valor de Manuel M. Ponce. Están Ricardo Castro, Carlos Chávez, Blas Galindo, que fue el famoso creador del sonido 13, que dividió los 12 tonos básicos de la música, los dividió en terceras y en cuartas y en... Se oyen hasta disonantes. Para mí en lo personal no me gusta, pero sin embargo técnicamente creo cosas nuevas y que le dio al mundo en el aspecto de la música, José Pablo Moncayo, Villanueva, no recuerdo su nombre, hay grandes compositores, este Silvestre Revueltas también con su La Noche de los Mayas, Senseé Mayá, obras sinfónicas que llegaron a los grandes foros internacionales de exposición de la música clásica mexicana. No, y que ahorita muchas orquestas del mundo están retomando todos estos temas para representar a México, para recordar a México, para poner a México en el mundo. Tenemos una Alondra de la Parra dirigiendo el... ¿cómo se llama? De Moncayo. El Guapango de Moncayo. Tenemos una orquesta sinfónica de Nueva York, del Met, entonces yo creo que esta parte de la sinfonía, bueno, tenemos el mariachi sinfónico, el mariachi Vargas de Tecaliplán, tocando en Bellas Artes con una orquesta de 90 músicos sinfónicos con el mariachi, porque todos son músicos de carrera, todos son... no es un mariachi cualquiera, es un mariachi de gente que ha estudiado y que se escucha, bueno, maravillosamente bien. Pues nos estamos acercando al final del programa, pero no nos podemos ir sin que hablemos un poquito de los famosos falses mexicanos, de los compositores mexicanos como Juventino Rosas, por ejemplo. Claro, los falses es una página inmortal en la historia de la música mexicana, como decías, Mati, falses como Sobre las Olas, de Juventino Rosas, Alejandra, que cantó Pedro Infante, Javier Solís, Ojos de Juventud, Olímpica, Club Verde, bueno, son infinidad de nombres que hicieron las delicias de nuestros abuelos y bisabuelos, porque fue la época de ellos. Inclusive el vals cuando llega, como tal, fue satanizado, porque cómo en pareja bailarlo y tomados. Imagínate, si hubiera ahora el reggaetón o la lambada, no, hombre, como dices, las abuelas se caían muertas. Sí, 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 sí. Pero los valses son preciosos porque además de la cadencia musical de llevar a la pareja, son poemas musicalizados los valses mexicanos. Y curiosamente, como te decía, Pedro Infante y Javier Solís rescataron como artistas populares esos grandes valses orgullosamente mexicanos, que llegaron precisamente derivados de aquel boom que hizo la familia Strauss, en esa zona austrohúngara de aquellos momentos, y que nació allá y nació al mundo con valses como el vals emperador, el danubio azul, Tchaikovsky con el lago de los cisnes, con el vals de las flores, del cascanueces. Entonces llegan a México y todo eso se hace mestizo, pero le meten sus propios elementos nacionales a toda esa influencia europea que alentó mucho Porfirio Díaz precisamente. No, yo recuerdo haber visto una película en la que precisamente Pedro Infante interpreta Juventino Rosas, en donde aparece una escena donde él está entregando un vals a la esposa de Porfirio Díaz, que eso fue algo real, ¿no? Fue verídico. Y estrena ahí, se estrena ese vals que se llamaba precisamente como la esposa... Carmen, el vals Carmen, el vals Carmen Moreno Rubio, se lo compuso a la esposa de Porfirio Díaz, Juventino Rosas. Exactamente. Qué maravilla, ¿verdad? Yo creo que los valses son cadencia. Yo no sé en qué momento surgen las letras, porque hasta donde yo sé no tenían letra, ¿no? No tenían letra. Entonces, alguien puso la letra a estos valses, como el de Alejandra, por ejemplo. Es muy hermoso, ¿no? Pues es cuando llegan a América, porque está el vals peruano, el vals venezolano. Bueno, Chabuca Granda. Claro. Chabuca Granda, pues son valses. La flor de la canela, fina estampa, todo eso. Son valsecitos. Cada región, cada país le puso su propio sabor. Pero es aquí, cuando llegan a América, cuando comiencen a tener letra. Porque originalmente no la había, eran piezas orquestales, nada más, ¿no? Oye, y ya para terminar, bueno, pues recordar a un músico que a mí en lo personal me fascinó, y yo creo que los niños de ahora les haría mucho bien conocer la obra de Gabilondo Soler. Porque él, en su obra, tiene todos los ritmos. Desde la música ranchera, la conga, el tango, el vals, este, todas, todos los ritmos los tiene él en su obra musical, ¿no? Y es veracruzano, mexicano, por supuesto, y también forma parte de la cultura de ese país. Entonces, muchas generaciones crecimos, y me incluyo, con la música de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri. Sí, sin duda alguna, excelente, excelente. La polca también. Yo creo que él tiene todos los ritmos. Qué músico, ¿verdad? Tiene el tango, o sea, por ejemplo, el charaña, charaña, baila con maña. El negrito bailarín. El negrito bailarín. El negrito sandía. Sí. El negrito sandía, ya no diga picardía. Sí. Sí, abarcó, abarcó, de veras, muy, muy bonita observación. Sí, todos, todos los ritmos. Todos los ritmos. Él tiene todos los ritmos. Un músico que logró un abanico de todos los ritmos. Sí. Cualquier canción que usted cante, verá que detrás hay un ritmo, un ritmo universal, además. Sí. ¿Verdad? El ratón vaquero del country también, que mete ahí como que el Tex-Mex. De todos, o sea, la zamba, la zamba. Este, el rock and roll, la, bueno, el que usted me diga, él, él lo tocó. Universal, de verdad, universal. Orizabeño. Orizabeño, él. Tuve el honor de estar en la RCA Víctor en su última grabación. Ah, no. La última grabación de su disco. Y ahí, por cierto, tengo, puede haber una foto para mí muy valiosa con él. Y fue su último disco, un disco blanco, que no fue muy exitoso porque los grandes éxitos fueron todos los anteriores cuando tenía su programa de radio, cuando empezó como el guasón del teclado en la radio, en la XCW, ¿no? Porque antes era boxeador, ¿no? Hombre, fue hasta astrónomo. Sí, sí. Pero nunca quiso actuar. Y eso me lo platicó Ignacio López Tarso, porque él hizo la película de Cricri, en donde él hacía el personaje de Gabilondo Soler, porque a Cricri o a Gabilondo Soler no le gustaba actuar. Entonces, en esa película sale hasta el final de la película un momentito donde verdaderamente le rinden un homenaje y ya entra él a recibir el homenaje. Pero toda la película la hizo Ignacio López Tarso, que se las recomendamos que la vean. Y algo fabuloso de lo que es el sentir en la sangre la música mexicana y sus personajes y sus propias creaciones. Esto me lo comentó directamente Tiburcio Gabilondo, buen amigo mío, su hijo, su hijo menor, que ahora es el depositario heredero de la obra de Don Francisco Gabilondo. Le ofreció Walt Disney mucho dinero por comprarle los personajes, por llevarlos a la pantalla, y él jamás aceptó. O sea, no fue un hombre metalizado, fue un hombre que hasta el último momento de su vida y así lo heredó a sus hijos. Tienen que ser personajes mexicanos y durar siempre en México, para el mundo, pero de nosotros, de México. Por supuesto. Tú, pues ya nos tenemos que ir. Ay, qué chiquito se hace cuando está uno tan atento y con un tema tan agradable. ¿Cuál sería tu conclusión del programa de hoy? Que mucho te agradezco que me hayas hecho el favor de aceptar mi invitación. Gracias, Mati. Pues un honor para mí estar con todos nuestros amigos también, oyentes cibernéticos. La música es vida, la vida es música. La música es amor y el amor es música. Entonces, sin música, imaginen cómo sería la vida. Entonces, valoremos más el concepto de música, la música que quieran, que les guste más. Pero imagínense, este mundo sin música no sería igual. Eso es. Definitivamente. La vida sin música sería muy triste, sería otra cosa. Por algo existe ya la musicoterapia, porque está comprobado que la música, principalmente la música clásica, tiene en su composición unos ingredientes tan especiales que tienen el poder de calmarte, de relajarte, de meterte a un estado de ánimo especial. Escuchando la música clásica. Eso está comprobadísimo. Si a un niño pequeñito en su cuna le pones música clásica, verás hasta dónde lo llevas, ¿verdad? Así es. Pues te agradezco mucho. No sabes qué gusto me da verte. Gracias, Mati. Y que hayas aceptado mi invitación. Y ojalá que a ustedes les haya parecido interesante. Nos queda una segunda parte. ¿Te parece bien? Me parece fabuloso. Porque todavía hay muchas cosas. Ya prometemos tener la música, ¿verdad? Porque tener un poquito... Oye, tuvimos muchas fallas con el internet. La verdad es que está fallando, no sé si por la lluvia, no sé si por qué, pero nos está fallando un poco el internet. De antemano les ofrecemos disculpas si hay alguna fallita de audio o por ahí de repente nos vamos un poco. Pero créanme que estamos con el mismo ánimo de siempre, tratando de llevarles hasta sus lugares donde se encuentren, un poquito de diversión, de cultura. Y yo, para terminar este programa, les diría, valoremos nuestra música mexicana, escuchemos a nuestros autores. Muchos de ellos viven de sus regalías todavía. Muchas familias viven de las regalías. No compremos música pirata. Ahorita podemos comprar en las tiendas en línea por 20 pesos una canción, que creo que es lo que le damos a la mejor de propina al muchacho que nos lava el coche o que nos lo cuida. Hay muchísima música hermosa que nosotros podemos adquirir. Y enseñemos a nuestros hijos quiénes fueron y quiénes son actualmente nuestros músicos, nuestros autores. Y cuando vea usted a un músico en la calle tocando y le guste, deténgase con respeto a mirarlo, a disfrutar de su arte. Porque el lugar donde un músico se presente no tiene nada que ver con su talento ni con su fama. Han hecho experimentos grandes músicos. Existió un músico en Nueva York que estaba para el MET en Nueva York. La gente había pagado miles de dólares por una butaca para ver su espectáculo un día después. Y él hizo un experimento. Agarró su violín y se fue y se plantó en el metro de Nueva York. ¿Sabe quién volteaba a verlo? Nadie. Estaba ahí gratis, pero al otro día sí pagaron miles, miles de dólares por verlo. Así que un músico es una persona especial, sensible. Una persona que merece todo nuestro cariño, todo nuestro respeto. Así sea un músico que se acerca a su mesa con su guitarra y le dice, le canto algo, volteemos a verlo. Luego le pagamos y ni siquiera volteamos nuestra mirada para agradecerle el que esté ahí con su música. Así que esa sería mi invitación, a que valoremos a nuestros músicos, a que alentemos a que más gente en este mundo pueda tocar un instrumento, cantar, porque eso nos alegran a todos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Verdad? Bueno, pues por ahora nos despedimos. Muchas gracias nuevamente, Carlos, sus amigos, Carlos Carranco, Matilde Monasterio. Les decimos muy, pero que muy buenas noches. Les recuerdo que está mi podcast ya listo para que lo escuchen. En esta ocasión estuvimos hablando de por qué somos infelices. Una reflexión que ojalá les guste mucho. Puede usted descargarla gratis desde Spotify, desde iTunes, Apple, de Catspots, FM, desde Spreaker, de cualquier plataforma que a usted le interese. Ahí vaya, busque Matilde Monasterio, platicando con Matilde Monasterio, y ahí la descarga completamente gratis. Déjenme un comentario para que yo tenga también de qué alimentarme y poder seguir llevando hasta ustedes pues todo lo que a ustedes les interese. Muy pronto tendremos ya lista y renovada nuestra página web. Estamos trabajando en ello. Muy pronto estará ya totalmente lista porque ahí vamos a tener mucho material y vamos a tener también cursos en línea de una servidora que usted va a poder descargar por una pequeña cota de recuperación que va a poder estar viendo, escuchando, y ojalá que les guste mucho todo lo que estamos preparando para ustedes. Hasta la próxima semana. Pásenla muy bien. Que tengan un hermoso fin de semana. Los quiero mucho. Hasta entonces. Bye, bye. Adiós. A mi ingeniero Raúl Loyo en los controles. Bye, bye. Adiós. Adiós.